El secuestro como ha sido calificado por los venezolanos y las venezolanas y las autoridades de nuestro país del avión de EMTRAZUR por parte de las autoridades judiciales de la República Argentina desde el pasado mes de junio sigue generando posturas y análisis debido a las implicaciones ilegales y sin base para continuar con este proceso que se imputa. Lo que nos habla un poco de cómo funciona el sistema judicial en esta nación puesto en tela de juicio durante los últimos años. A pesar de que el juez Villena había autorizado la salida de los 12 de los 19 tripulantes de este avión de EMTRAZUR en Argentina secuestrado desde el pasado 8 de junio, la fiscal Incardona y dirigentes de la delegación de asociaciones israelitas y argentinas reclamaban que todos quedaran en el país porque según ellos faltaban traducir diálogos encontrados en los celulares de los iraníes y también restaba recibir informes de Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Esta fiscal, Incardona, dictaminó el día de ayer, 11 de agosto, la aprobación del pedido de justicia de Estados Unidos para incautar a su nombre la aeronave venezolana. Tras este dictamen de la fiscal, el juez federal de Argentina, Federico Villena, avaló este pedido de incautación del avión. Obviamente se han generado muchas posturas al respecto. Ayer también una comisión de diputados de la Asamblea Nacional de nuestro país entregó al embajador de Argentina en Venezuela, Óscar Laborde, un acuerdo para exigir la liberación de este avión y su tripulación. Puntualizan que no existe elemento alguno para que la aeronave y su personal sean considerados como una amenaza para la seguridad argentina. Hemos escuchado también al Ejecutivo venezolano, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo este llamado. Durante estos dos meses se han generado distintos análisis. De hecho, hoy vamos a hablar acerca justamente de este tema con una abogada para que nos hable justamente de estos puntos irregulares que se han presentado en esto, que ha sido calificado como el secuestro del avión venezolano en este territorio. Como siempre les digo sobre este tema, las interrogantes son continuas. Mi nombre es Jocelyn Corrella, les saludo en nombre de todo este equipo técnico y de producción. Y ya estamos, como todos los viernes al día, para analizar este y otros temas. Acompáñenme. El 6 de junio de 2022, el avión 747 de la empresa Emtrasur de Venezuela, la traslada desde México al aeropuerto de Ezeiza a un lote de maquinarias de la empresa Volkswagen, las cuales fueron descargadas sin ningún problema en Argentina. Sigue Montevideo, Uruguay, donde las autoridades aeronáuticas le niegan el sobrevuelo, por lo cual no puede reponer combustible y regresa de emergencia a Buenos Aires. Aterrizan de nuevo sin inconvenientes, pero al día siguiente fueron víctimas de una operación policial antiterrorista que buscaba evidencias de supuestas armas iraníes. Se les retienen los pasaportes, pese a que se sometieron a todos los protocolos internacionales de estos casos. El juez federal argentino, Federico Villena, ordenó el abordaje de la aeronave con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sin encontrar nada irregular. Se ordenó también la confiscación de los pasaportes de todos los tripulantes compuestos por 14 venezolanos y 5 iraníes, así como de sus teléfonos celulares y tablets. La única sospecha anunciada era que a bordo de esta aeronave se encontraban ciudadanos iraníes como parte de la tripulación. El 29 de julio, el presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo, Ceveta, Jorge Álvarez Méndez, se pronunció contra la retención ilegal y arbitraria del avión venezolano y denunció la violación de la Convención de Chicago, que regula la actividad aeronáutica desde 1945. El 2 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió solicitud a las autoridades argentinas para que incaute el avión de carga. El texto indica una supuesta orden emitida por la Corte de Distrito de Colombia el 19 de julio pasado. La orden alega que el avión fue fabricado en Estados Unidos y está supuestamente sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de ese país, pues no autorizan la transferencia o venta desde la aerolínea iraní Mahan Air a la firma venezolana. Sin embargo, el avión fue vendido por Francia a Irán y luego a Venezuela. El 3 de agosto, el mandatario nacional anuncia que Venezuela seguirá luchando hasta recuperar su oro de las reservas internacionales secuestrado en Reino Unido. Los activos en el exterior como Citgo, Monómeros y cuentas bancarias en países del mundo y ahora el avión que continúa retenido ilegalmente en Argentina. El 11 de agosto, la fiscal general argentina Cecilia Incardona dictaminó la aprobación del pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar a su nombre la aeronave venezolana. Bien, 3 y 40 minutos de la tarde. En este al día, como ya veían, estaremos hablando justamente de este tema, de este avión venezolano secuestrado en Argentina, de todos estos temas, aspectos irregulares que se han dado a lo largo de estos dos meses desde que el avión arribó el pasado 6 de junio de este año 2022 a esta nación. Dicen especialistas en la materia, no existen además razones por las cuales el avión se mantenga retenido en este país, como se ha hecho. Y también analizaremos justamente lo que sucedió el día de ayer. Les digo quién nos va a acompañar dentro de algunos minutos justamente para hablar de este tema. Indiana Parada, ella es abogada agresada a la Universidad Católica del Táchira, diplomada en Derechos Humanos y Derecho Penal en la Universidad Libre de Colombia. Va a estar hablando con nosotros, además es miembro como abogado del movimiento Alessab Libre o Libre Alessab y justamente va a estar conversando acerca de estos puntos irregulares que se han presentado en este caso. Como siempre les decimos, les damos también un adelanto de algunos portales que estaremos revisando, que se han publicado en las últimas horas acerca de este tema. Leemos titulares y más adelante vamos a ampliar la información. Missionverdad.com, publicado el día de ayer, 11 de agosto del año 2022. Habla justamente del sistema judicial argentino, las cloacas judiciales argentinas, ecosistema para el robo y la injerencia. Seguimos. También estaremos revisando lo que se publica en Venezuela News el día de ayer. Fiscal Argentina declaró procedente pedido de Estados Unidos para incautar avión venezolano. El siguiente portal, también de Venezuela News, filtra un documento donde Argentina ordena secuestro de avión venezolano. Esto que además ha estado circulando a través de las distintas redes sociales. Y finalmente, TelesurTV.net, ONG repudia secuestro de avión venezolano en Argentina. Vamos a estar leyendo un poco también las expresiones que se han dado por las distintas redes sociales. Hacemos una pausa en este al día. A regreso ya la invitada con nosotros para hablar acerca de este tema tan importante para nuestro país. Y ustedes quédense pegados también a través de la señal de venezolana de televisión. Ya venimos, quédense con nosotros. La aeronave de la empresa venezolana Emtrasur y su tripulación están retenidas ilegalmente en Argentina. Desde el 8 de junio. El avión estaba cubriendo una ruta desde Querétaro, México, a Buenos Aires. Con el propósito de llevar una carga comercial contratada desde Argentina. Tras siete horas de espera en el aeropuerto de Ezeiza para abastecer combustible. Recibió la negativa de la empresa contratada a pesar de haber pagado. Ante esto, el avión se dirigió a Uruguay para cargar combustible. Aunque Uruguay autorizó el aterrizaje, canceló el permiso arbitrariamente. El avión estaba sobre el espacio aéreo uruguayo con poco combustible. Esta acción puso seriamente en riesgo la vida de los tripulantes. Casi sin reservas, con problemas para aterrizar, regresa a Buenos Aires. Una vez ahí, fue retenido mediante sospechas injustificadas. Desde entonces, el Boeing 747 de EMTRAZUR y su tripulación están bajo secuestro. Y el gobierno de Estados Unidos busca quedarse con él ilegalmente, violando el derecho internacional y la soberanía de Venezuela y Argentina. Devuelvan el avión justamente de esta campaña que se ha desarrollado a través de las distintas redes sociales desde nuestro país, pues haciendo este llamado a lo que está sucediendo en Argentina con este asunto de forma tan irregular, violando, como ya lo decía, pues este video del derecho internacional. 3 y 48 minutos de la tarde, estamos de vuelta en el día para quienes se conectan con nosotros. Estamos hablando justamente de este tema. Este avión venezolano secuestrado en Argentina. Así ha sido calificado. Ya la invitada está con nosotros, como les comentaba en la parte anterior, Indriana Parada, a quien además le agradecemos que nos acompañe el día de hoy en el día. Es abogada, además ha seguido también el caso del diplomático venezolano Ale Saab. También ha desarrollado distintos análisis a propósito de este tema, también a través de las distintas redes sociales. Y nos parece interesante varios puntos que ha planteado también a través de estas redes sociales. Comenzamos, Indriana, hablando justamente de lo que sucedió el día de ayer. El gobierno argentino permitió este allanamiento del avión venezolano por funcionarios del FBI. Y a pesar de tener esta potestad de impedirlo, alegando pues esta consensu de investigación, ante las notorias irregularidades, pues no lo hizo. Entonces hablemos un poco de lo que sucedió el día de ayer, porque además le suma elementos irregulares a todo esto que ha sucedido desde el pasado, bueno, 6 de junio cuando el avión aterrizó en Argentina la primera vez, y el 8 de junio cuando comienza esta serie de irregularidades planteadas allí. Sí, hola, buenas tardes. Definitivamente lo primero que hay que destacar es que estamos en presencia de una nueva forma de ataque y agresión a Venezuela, a sus activos, a todo lo que implica recursos y la libre desenvolvimiento del gobierno venezolano. Así lo vimos con, lo veíamos en el video anterior, las 31 toneladas de oro, CITGO, monómeros, los activos que fueron retenidos en cuentas en bancos internacionales, todas las medidas coercitivas que hoy ya suman 763 medidas coercitivas unilaterales, y evidentemente el secuestro del diplomático Alex Saab, todo esto se suma a una campaña de persecución criminal en contra de Venezuela. Lo ocurrido el día de ayer definitivamente forma parte de este sometimiento de la justicia argentina a Estados Unidos, porque vemos que el juez Villena, Federico Villena, autorizó entonces la incautación de este avión, pero además surge un elemento muy peligroso con todo esto. Vemos que pareciera que estamos entrando en un plano de la judicialización de la nacionalidad, porque debemos recordar que lo primero que generan las supuestas alarmas y sospechas es la nacionalidad de los tripulantes, estamos hablando de tripulantes iraníes y venezolanos. De manera que durante dos meses han hecho una serie de investigaciones y no han encontrado ningún elemento que pueda determinar a ciencia cierta que existe algún elemento de convicción para presentar una acusación o estas medidas que han llevado a cabo. Además, según información que está saliendo también desde el día de ayer, que está por confirmar y que ha sido muy rápido, parecerá que a los 12 tripulantes que ya les habían levantado la medida de prohibición de salida del país, parece que fue revocada pues la fiscal Incardona, había apelado a esta decisión del juez que ya había determinado mediante decisión judicial que no existían elementos para seguir reteniendo a estos 12 tripulantes. Justamente cuando revisamos lo que ha sucedido con este caso, una serie de irregularidades porque parece que toman una decisión, se regresa, entonces genera como también una confusión. Además, los medios, obviamente internacionales, no han ayudado con el caso. De hecho, se ha utilizado mucho el tema del avión iraní-venezolano o el avión venezolano-iraní, pero hacen mucho énfasis en este tema. ¿Podemos hablar un poquito acerca de esto? De hecho, lo reflexionamos también a través de tus redes sociales, de esta figura como tal. Sí, en efecto, hay una compañera comunicadora que ha seguido el caso desde el primer momento. Orlenis, creo. Que está en Argentina, Orlenis, que nos ha dado información de primera mano, nos permitió tener los testimonios directamente de la tripulación. Estamos hablando de Mario Arraga, uno de los tripulantes que está con medida de prohibición, que es gerente de finanzas de la empresa. Y, bueno, César Pérez también, el presidente de Entra Sur, ha dado su... ha dado importante información. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, la justicia argentina ha seguido a la solicitud de Estados Unidos ante simples especulaciones, porque aquí no se ha presentado todavía el primer elemento que pueda determinar la justificación de tales medidas. De hecho, las mismas autoridades argentinas, que ya lo vamos a presentar más adelante, dicen que no existen estos vínculos que se señalan respecto a la nacionalidad de parte de los tripulantes de este avión. Por eso hablábamos de que estamos entrando en un encampo muy peligroso, porque hablamos del avión como un activo que se quieren robar. Y recordemos entonces los cuatro barcos iraníes que venían... los cuatro barcos que venían de Irán con combustible, que fueron confiscados también de manera ilegal, a través de un acto de piratería. Hablamos del avión como un activo, pero también estamos odiando un poco el elemento humano. Estamos hablando de 19 personas que están ilegalmente retenidas. 15 son compatriotas venezolanos y tenemos 5 de la tripulación iraní que estaban en todo un vuelo de instrucción. Es decir, para cada sospecha se le ha presentado una respuesta y sin embargo, cuando vemos la medida judicial que supuestamente están llevando adelante, es por delitos por determinar. Es decir, ni siquiera se ha determinado por qué se ha levantado toda esta operación y ya quieren vincular entonces elementos por parte del gobierno de Uruguay, por parte del gobierno de Paraguay, todo bajo puras especulaciones y evidentemente bajo una operación mediática de fake news. Indriana, tú señalabas algunos puntos importantes, lo hiciste el 10 de agosto. Bueno, viene siguiendo también el caso y por eso nos llamó la atención tenerte con nosotros el día de hoy para reconocer algunos términos desde el punto de vista legal y estas irregularidades que están sucediendo, derechos que se están violando. Y tú hablabas de elementos como el uso del combustible, cierre de espacios aéreos para retardar o desviar las rutas, empleo de terceros estados para conseguir las retenciones legales, intervención de sistemas de justicia manipulados para dar apariencia de legalidad y otros elementos también a los que vamos a hacer referencia. Sí, ahí me hacía referencia a los paralelismos que podíamos tener con el caso del diplomático Alex Saab. Estamos viendo que más o menos el libreto o la forma, el modus operandi es igual. Estamos hablando que están basados en sanciones unilaterales y legales. Evidentemente, cuando uno lee cuál fue la justificación de Estados Unidos para solicitar la incautación del avión, se fundamenta la violación de las medidas coercitivas unilaterales y ahora incluyen un elemento distinto. Ahora hablan del Departamento de Comercio y de violación de leyes de exportación. Aquí hacía yo una reflexión y decía, bueno, entonces Estados Unidos bajo esta hipótesis le está negando la propiedad privada a todo lo que sea fabricado en Estados Unidos o exportado a Estados Unidos sin importar el tiempo porque desmontando operaciones mediáticas, pues este avión que fue fabricado en Estados Unidos pero ya había pertenecido a Francia y Francia pasa a mano de Irán y de Irán luego es posteriormente vendido a Venezuela a través de operaciones comerciales de manera legal. Cuando hablamos de este paralelismo, hablábamos un avión humanitario, es decir, este avión se desempeñaba con misiones humanitarias. Decía César Pérez que esta era la misión número 15 y que la última misión antes de ser retenido ilegalmente en Argentina había sido llevar una carga humanitaria a Surinam. Más de 30 toneladas de insumos médicos, agua, ante la tragedia que ha estado viviendo. Y la razón fundamental de este avión es transportar carga humanitaria. El diplomático humanitaria es un diplomático y que en medio de esta misión para traer alimentos, combustibles y medicinas fue secuestrado. A Alex A también le cierran el espacio aéreo y por eso es que él termina aterrizando en Cabo Verde. Recordemos que tanto Marruecos como Túnez a última hora no le dan el permiso para abastecer combustible. Que fue lo que pasó en este caso con Uruguay. Exactamente en este caso. Entonces él termina abasteciendo combustible en Cabo Verde donde se genera toda esta operación ilegal. Evidentemente lo mismo ocurre en el caso del avión pero además de manera grave niegan o suspenden el permiso de aterrizar luego que ya le habían dado el permiso para el plan de vuelo. El permiso ya lo habían autorizado. Es decir que si hablábamos de una autonomía de un avión y si lo decía César Pérez si en ese momento las condiciones meteorológicas en Ezeiza hubiesen estado como estuvieron la primera vez ahí se pondría en grave peligro la tripulación porque estamos hablando de unos límites máximos y mínimos para el combustible. De hecho creo que él comentaba también que estuvieron alrededor de una hora pues cuando se encuentran con esta decisión de Uruguay de no permitir que cargaran combustible pues decidiendo que era lo que justamente iban a hacer. Nosotros nos quedamos acá Indriana porque al regreso también vamos a leer algunas expresiones algunos portales justamente de estas decisiones que se han tomado en las últimas horas pero nos toca hacer una pausa 357 minutos de la tarde estamos hablando del avión venezolano que fue secuestrado en Argentina de cómo han cambiado las cosas en las últimas horas las decisiones que se han tomado además por parte del Poder Judicial de este país con respecto a este tema y el llamado además de las autoridades venezolanas a que nos regresen, nos devuelvan así como otros activos que nos pertenecen. Desde el pasado 8 de junio un avión venezolano de Emsasur y sus tripulantes están secuestrados en Argentina 4 datos demuestran que esta medida es ilegal 1. Las medidas coercitivas de Estados Unidos no se aplican fuera de su territorio Estados Unidos intenta incautar la aeronave en Argentina y esto está prohibido 2. El vuelo de la aeronave de Entrasur era absolutamente legal declaró su carga, cumplió su plan de vuelo y no ocultó su ubicación 3. Se violaron los convenios de aviación civil internacional una aeronave no puede ser retenida sin pruebas ni justificación 4. El allanamiento no arrojó indicios para una investigación desde su retención no existen pruebas que incrimine a la aeronave no existe justificación para esta acción ilegal el avión debe ser liberado de inmediato porque es parte del patrimonio de los venezolanos y las venezolanas de la aeronave de Entrasur y persiguen a nuestros dirigentes son los mismos que tienen detenido el avión clamándole a quien corresponda a las autoridades argentinas que liberen urgente esa aeronave pero por sobre todo además de eso que no se sumen a este bloqueo infame que los Estados Unidos hace hoy sobre un pueblo que está construyendo su historia estamos dando testimonio aquí de que el pueblo argentino no quiere ser cómplice de esta barbaridad hoy denunciamos y nos solidarizamos con el pueblo hermano de la República Dominicana de Venezuela para que liberen el avión retenido ilegalmente acá en nuestro país por favor exigimos que liberen el avión basta de persecución judicial liberen el avión liberen el avión justamente distintas manifestaciones que se han dado en este caso algunos movimientos en Argentina que se han pronunciado también y lo leeremos también a través de las distintas redes sociales acerca de esto que ha sido calificado como un secuestro de este avión venezolano en este suelo argentino 4 y 4 minutos de la tarde seguimos acá con nuestra invitada Indriana Parada ella es abogada estamos hablando de estas irregularidades con respecto a este tema de este avión secuestrado en Argentina en la parte anterior hablábamos un poco de este paralelismo que digamos tú difundías también a través de tus redes sociales como una especie de análisis con el tema de no solo de otros activos de nuestro país sino también de lo que ha sido calificado también como el secuestro del diplomático Alex Saab Sí, podemos continuar informando diciendo que también vemos que como con el caso de Alex Saab y en el caso ahorita del avión trata Estados Unidos de intervenir de impedir las relaciones diplomáticas comerciales evidentemente entre Venezuela e Irán hace poco el presidente Nicolás Maduro hizo una gira euroasiática y precisamente esta una de los anuncios fueron estos acuerdos de generar un intercambio de tecnología para poder tener lo que es una soberanía tecnológica no vemos nada raro que en esta operación de traspaso del avión pues la tripulación Irari esté precisamente adiestrando enseñando a la tripulación venezolana que además recordemos decía el presidente de Entre Sur que este avión es una tecnología que en Venezuela no tenía hace por lo menos 20 años entonces vemos que se trata nuevamente de intervenir en las relaciones diplomáticas Venezuela e Irán y comerciales además que cuando hablamos del primer allanamiento que tuvo el avión que fue para el 10 de junio no existía una orden judicial de la misma forma fue la manera que fue sacado Alex Saab de su avión sin ningún tipo de orden judicial sin ningún tipo de orden de Interpol también se denunciaba que todas estas medidas de retención de los tripulantes y del avión tampoco está volado por Interpol porque es que no existía ningún tipo de notificación de Interpol de actividad terrorista ni solicitud de ninguno de los tripulantes de hecho se tomó el perfil creo que de uno de los pilotos se comparó con esta persona se buscó generar también allí y no hubo o sea se comprobó que eran dos personas completamente distintas ese es otro paralelismo la operación mediática que se ha hecho en contra de Alex Saab y la operación mediática de fake news que estamos viviendo en estos momentos con el avión cuando hablan de avión venezolano iraní eso no existe porque existió una transferencia una operación de compra venta y el avión ahora es venezolano no pudiéramos hablar nosotros del avión francés iraní venezolano que además Venezuela también se ha visto obligada también a tercerizar un poco todo el tema de las compras a triplicar los esfuerzos justamente por el tema del bloqueo hacia nuestra nación precisamente otro paralelismo con Alex Saab es que con su retención querían impedir que llegara a Venezuela alimentos medicamentos combustibles con la retención de este avión quieren impedir que dos cosas primero que Venezuela genere sus propios recursos porque vemos que esto era una operación de un servicio charter que estaba ofreciendo la empresa Entre Sur pero además en un avión que por su capacidad de carga es el avión que humanitario lo catalogó el presidente Nicolás Maduro de manera que es el mismo guión son los mismos libretos y son los mismos pasos ilegales aquí podemos decir que Estados Unidos y sus aliados están en medio de una operación criminal transnacional para atacar evidentemente los países que no están imagínense ustedes que hablamos de una judicialización de la nacionalidad y yo lo digo así parece loco pero cómo es que ahora se siente un precedente que simplemente por sospechas por tu nacionalidad tú vas a ser retenido vas a ser detenido sin ningún tipo de orden que justifique ningún elemento que avale tanto tiempo para una medida como esta prohibición de tu libertad buscan también generar algunos enlaces de este avión con el tema del fiscal paraguayo que fue asesinado ese es un elemento que también surgió el día de ayer en donde dicen que Paraguay reveló ahora nuevos documentos o nuevas hipótesis pero que también parece atado a los cabellos porque recordemos que este fiscal era un fiscal que trabajaba en contra bueno fiscal de contra el narcotráfico pero que ya el gobierno colombiano hace más de un mes atrás ya había dado resultados de esta investigación y ya se había vinculado el grupo delincuencial que había tenido que ver con este asesinato entonces pareciera que son buscando elementos tratando de conseguir elementos para justificar lo que realmente es una operación de lawfare y una operación de saqueo de búsqueda de saqueo a los recursos de Venezuela además que si hacemos una revisión de los distintos medios bueno de Uruguay Paraguay medios que están pues en Estados Unidos también que escriben en español vemos incluso como es esa línea y justamente se van desatando pues todas estas matrices y de inmediato se multiplican también a través de las distintas redes sociales producción me dice si tenemos los portales a tiro porque me gustaría hablar antes de leer incluso este primer portal de misión verdad acerca del tema del poder judicial de este país indiana con respecto al gobierno incluso en este momento si en efecto mucho se ha dicho del presidente Alberto Fernández y mucho se ha dicho del sistema judicial y lamentablemente cuando uno busca caracterizar quien es el juez Federico Villena vemos que es un juez que estuvo apoyó lo que fue el ataque en contra de Venezuela lo que fue la autoproclamación apoyó las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela y ahí vemos que se pierde la imparcialidad que debería tener la que supuestamente dicen tener y además pareciera un sistema de justicia que está evidentemente en servicio de Estados Unidos y de las comunidades israelíes que hacen vida en Argentina que son muy importantes además debemos decir que más allá de la legalidad o capacidad que tenga cada estado de celebrar acuerdos de cooperación entre países aquí hay algo muy importante que es que jurídicamente no se ha presentado el primer elemento que justifique dos meses de una medida de retención de una medida de prohibición de salida del país y de la violación de los derechos de estas personas así como lo mencionaba y hablábamos de eso de no solamente un avión que es un activo pero es algo material estamos hablando de 19 personas que están siendo víctimas ahora de cualquier operación mediática y cualquier operación de los fer que los busquen vincular con cualquier delito inventados para poder entonces de manera indirecta señalar al gobierno de Venezuela es algo muy peligroso lo que está ocurriendo para la justicia internacional y algo muy peligroso para la soberanía de los países y además también para las relaciones aunque por allí se decía que no es un asunto para quebrantar las relaciones diplomáticas pero quizás si no se genera de repente una postura más fuerte del gobierno de Argentina pues obviamente pudiese estar pasando eso vamos a revisar algunos portales ahora sí justamente el primero de ellos de Misión Verdad se refiere al tema del poder judicial en este país me indica producción si lo tenemos para revisarlo contigo y hablar un poquito de lo que está aquí planteado lo tenemos para colocarlo en pantalla ok ahí justamente en Misión Verdad se titula de la siguiente manera las cloacas judiciales argentinas en un ecosistema para el robo y la injerencia lo que está ahí reflejado justamente en este portal lo leemos de inmediato lo tenemos por acá ya lo vamos a revisar que son algunos portales que hablan justamente de la opinión algunos análisis que se hacen con respecto a este tema y en Cardona de acuerdo al dictamen de apelación entregado al juez arguye que hay peligro procesal ellos hablan un poco acerca de las posturas de tanto del fiscal tanto de la fiscal como del juez ella arguye que hay peligro procesal según la nación que es este diario es decir un riesgo para el avance de la causa si se autoriza la salida del país de los pasajeros del avión allí donde no hay realmente un caso a investigar dicen ellos también textualmente misión verdad aduce que los iraníes son los principales sospechosos justamente a lo que te referías hace algún momento de alguna actividad delictiva que aún no pueden demostrar ella misma reconoce que no se demostró que la tripulación tuviera fines o vínculos terroristas pero alega que falta resultado de medidas de relevancia las pruebas del FBI cosa que sucedió además el día de ayer y que no es posible descartar plenamente esta hipótesis de la acusación la mira principal está sobre uno de los pilotos de este avión de EMTRA Sur a quien intentan identificarlo como un brigadier general del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica de Irán del mismo nombre pero que falleció el 21 de abril del año 2012 de acuerdo a algunas investigaciones independientes si bien las evidencias dice el portal misión verdad de que no existe relación entre el piloto iraní de la aerolínea venezolana y la figura militar las operaciones mediáticas le dan sentido a las declaraciones de la fiscal quien se sostiene de una homonimia como excusa para continuar con el proceso de igual manera el juez Villena aún tiene en sus consideraciones decisorias este dato infundado bueno se dio esta decisión del día de ayer hablan un poco de lo que es el poder judicial de Argentina ellos hacen obviamente un análisis más amplio invitamos a que todos lo lean pero debemos recordar también Jocelyn que cuando hablamos del poder judicial de Argentina entonces hablamos de la palabra lawfare que además las organizaciones sociales de Argentina las ONG los activistas defensores de derechos humanos han llevado adelante muy fuerte lo que es la explicación del lawfare como es la manipulación de los sistemas de justicia para hacer persecuciones lo hemos visto lo que han hecho lo que hicieron con la vicepresidenta la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo vimos como lo han hecho con Rafael Correa lo hicieron lo intentaron hacer con Rafael Correa en Ecuador que no es más que esa manipulación de estos sistemas de justicia para darle una apariencia de legalidad a una persecución política y según el portal que estabas leyendo hablaba de la homonimia yo ayer también estábamos haciendo unos análisis como que la primera sospecha por esta homonimia que quiere decir que existe una coincidencia de manera idéntica entre dos nombres nombres y apellidos pero que cuando identifican que esta persona está incluso fallecida ya ha debido levantar la sospecha y volvemos otra vez siguen buscando siguen buscando es decir no hay elementos que se presente hasta ahora para justificar esta medida que no sea realmente atacar al gobierno de Venezuela que no sea seguir persiguiendo la nacionalidad iraní y que no sea el saqueo de nuestros recursos además intervenir con justamente lo que hacía Venezuela con este avión de hecho el presidente mencionaba también que nos tardamos aproximadamente 18 horas en prestar ayuda a Cuba con la situación que está sucediendo específicamente en este país justamente porque no contamos con este activo tan importante para la nación y también está como tú lo mencionabas el tema de los derechos de los tripulantes ahí que es muy importante consideraciones finales Indriana bueno nosotros estamos obligados a desmontar todas estas operaciones mediáticas de fake news y estamos obligados a salir en defensa de nuestra soberanía de nuestros recursos de nuestros compatriotas tenemos hoy 15 compatriotas injustamente retenidos en Argentina a la suerte de un sistema de justicia manipulado tenemos hoy un diplomático Alex Saab injustamente 791 días secuestrado a los Estados Unidos de la misma manera no se le ha vinculado no se le ha demostrado ningún delito que no sea que era un diplomático en funciones y en medio de una misión humanitaria estamos obligados a salir en defensa a levantar nuestras voces y a unirnos con el hermano pueblo de Argentina con todos nuestros hermanos para parar para evitar que Estados Unidos siga allanando el camino para una anarquía internacional bueno agradecemos a ti Indriana Parada las puertas del día pues están abiertas porque sabemos que este tema obviamente va a dar de qué hablar va a seguir dando de qué hablar desde este punto de vista y obviamente apostamos para que regresen pues este activo a la República Bolivariana de Venezuela a 4.15 minutos de la tarde despedimos Indriana pero al regreso estaremos revisando algunas expresiones que se han dado también a través de las distintas redes sociales acerca de este tema que es con nosotros ya venimos ahora se nos quiere robar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de la Florida o sea que a partir de ahora un tribunal de la Florida o Nueva York decide quitarle un barco un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo no hay dominio soberano no hay respeto a la soberanía no hay respeto a la ley internacional o es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos ese es un bien venezolano tenemos los papeles de propiedad y es un avión que iba por el mundo prestando servicio ¿cuánto ha hecho falta este avión de Intrasur en la crisis que está viviendo Cuba ahora con la explosión de los tanqueros del patio de supertanqueros de Amazonas ¿cuánto tardamos en ayudar a Cuba? perdimos 18 horas para que llegaran la ayuda para apagar los incendios porque no teníamos el superavión que nos tienen secuestrado y que nos quieren robar en Argentina esa es la verdad y cualquier persona digna y decente debería aceptar esta verdad y debería respetarse la doctrina de la soberanía de la propiedad de los estados si no es la ley de la jungla preparémonos para que los tribunales de la Florida o de Nueva York dicten medidas contra cualquier bien o contra cualquier persona de cualquier parte del mundo la ley de la jungla pues bien estamos de vuelta y escuchan justamente el Efe de Estado venezolano acerca de este caso una postura bastante firme nos toca revisar ahora algunos portales como les mencionábamos en el principio de este programa acerca de este tema en portales venezolanos en este caso nos vamos al portal de Venezuela News ahí tenemos el siguiente titular lo tienen ustedes en pantalla fiscal argentina declaró procedente pedido de Estados Unidos para incautar avión venezolano se salió este jueves el día de ayer y es que varios medios de comunicación han asegurado que la fiscal argentina Cecilin Cardona declaró como procedente el pedido del gobierno de Estados Unidos para incautar el avión venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde hace dos meses de acuerdo con fuentes judiciales citadas por el diario digital Infobae la funcionaria argentina consideró que el juez federal Federico Villena es completamente es competente para resolver y justamente fue lo que hizo en este sentido del medio argentino afirmó que más tarde Villena hizo lugar al pedido de la justicia estadounidense la medida responde a la solicitud realizada por Estados Unidos para incautar el avión venezolano a través de un comunicado de la National Security Division que justamente expresa en dicho texto apunta que Washington no tolerará las transacciones que violen nuestras sanciones y leyes de exportación en los que ellos alegan sobre este punto el Departamento de Estado se basa en la ley 24.034 aprobada en 1991 en el marco del tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales hasta los momentos ni las autoridades argentinas ni los medios han ofrecido más detalles al respecto debido a que dicho convenio exige confidencialidad del pasado 9 de agosto el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez denunció que la fiscal Cecilia Incardona acudió a la embajada estadounidense para curar un pago por el secuestro de la aeronave no le vamos a dar cuartel a los gobiernos y a las entidades patrocinadas por estados que buscan evadir nuestras sanciones dijo ante el parlamento afirmó además que quienes tienen retenido este avión en Argentina son unos secuestradores de un bien que no les pertenece de manera textual lo leemos seguimos revisando pues otro titular también acerca de este tema allí lo tenemos si no me equivoco es el de Telesur que habla justamente de cómo estas ONG repudian el secuestro del avión venezolano en Argentina allí tenemos el titular la coordinadora americana por los derechos de los pueblos manifiestan su repudio y preocupación por la retención en Argentina de este avión de la empresa venezolana EMTRASUR y sus tripulantes de acuerdo con una nota oficial publicada en su comunicado la organización exige la liberación inmediata de las personas y la devolución del avión al pueblo de Venezuela su legítimo dueño esa decisión carece de todo fundamento legal porque el avión no estaba siendo solicitado por ninguna agencia reguladora de la aviación comercial el cargamento que transportaba se ajusta o se ajustaba en un todo a la reglamentación internacional en la materia y los tripulantes no eran objeto de búsqueda por ninguna agencia internacional de seguridad agrega el comunicado por último que la ONG reitera su solidaridad con el pueblo y el gobierno de la república bolivariana de Venezuela en la lucha por sus derechos legítimos pues no existe ninguna cláusula ninguna cláusula corrijo en el orden legal internacional que obliga a un país soberano como la argentina a someterse ante la legislación de otro más poderoso según lo establecen ellos a través de este texto porque tal cosa equivaldría a transgredir la carta de las naciones unidas la coordinadora americana por los derechos de los pueblos y las víctimas de prisión es una ONG de los derechos humanos que agrupa instituciones afines en argentina venezuela chile perú paraguay bolivia colombia méxico brasil y estados unidos para luchar por la libertad de las víctimas de prisión política seguimos revisando algunas expresiones ahora a través de las distintas redes sociales acerca de este tema como han fijado oposición algunas personas y algunas figuras también de la vida política internacional y del análisis como tal de lo que se plantea además de algunos testimonios incluso en video de familiares de los tripulantes de este avión venezolano secuestrado en argentina vamos a revisar algunas publicaciones en twitter acerca de este tema allí tenemos de la línea aérea conviasa la conviasa devuelven el avión testimonio de las consecuencias que genera el capricho de una minoría que separa a un padre trabajador de su familia elice díaz esposa de armando marcano tripulante del avión de emtrasur secuestrado en argentina es un video vamos a ver mi nombre es ilse díaz y soy la esposa de armando marcano uno de los tripulantes retenidos en argentina lo llama su coordinador y le dice mañana arregla tus cosas que mañana te vas en el vuelo para argentina y su emoción era enorme porque este era lo que tanto él quería y este era su su primer vuelo llegó a argentina luego me dijo que se iban a uruguay a cargar el combustible después cuando llegó nuevamente a argentina fue que me explicó todo lo que pasó que no le dejaron aterrizar que estuvieron dando vueltas en el aire desde esa noche no dormí porque obviamente estamos con la incertidumbre que pasará fue muy dolorosa cuando fueron pasando los días se fueron acercando mi cumpleaños pasó el día del padre fue algo muy doloroso para mí porque mi bebé era el único que le quedó su regalo no estaba su papá y acá estoy como espontado a este papá porque no llega con tan solo dos años mi punto de vista se quieren que hares con el avión porque le han hecho tantas inspecciones al avión lo han revisado más de dos tres veces no han encontrado nada dándole larga por el avión le diría al pueblo argentino y al gobierno argentino que terminen esto se sobresabe que son inocentes no son ningún terrorista simplemente son seres humanos trabajadores luchando por un mejor porvenir leemos más publicaciones también a través de la red social twitter de distintas expresiones que se han dado también de la línea aérea con viaza el pueblo argentino no es cómplice del poder judicial de ese país exige que devuelvan el avión de EMTRAZUR a Venezuela esto es un video que no lo vamos a ver en este momento porque vamos a revisar más publicaciones también y más expresiones a través de esta red social Fernando Buenavá devuelvan el avión de Venezuela entre estos dos líderes jamás hubiera habido secuestro de avión alguno ya hubieran creado líneas aéreas de la patria grande recuerden la solidaridad de Chávez con Argentina ya se menciona la cuenta de la organización de las Naciones Unidas una última publicación leemos que se ha dado también a través de las distintas redes sociales en particular twitter haciendo el llamado a la devolución de este avión el fiscal general de la república bolivariana de Venezuela la soberanía de Venezuela es irrenunciable es un delito transnacional que debe ser sancionado también por los organismos multilaterales acerca del robo de activos nacionales en el exterior son distintas las expresiones también de otros países que se han dado en respaldo a la soberanía de la nación y también pidiendo que sean devueltos pues todos estos activos que han sido robados a nuestra nación y en este caso que pretenden ser robados a nuestra nación como es el caso de este avión 4 y 29 minutos de la tarde si finalizamos este día será hasta el próximo viernes de 3 y media a 4 y 30 por las pantallas de Venezuela en la televisión sigan disfrutando de nuestra programación chao chau